¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengo a ustedes muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a www.circuitotenis.com Estamos en vivo y en directo a cancha número 1 de la sede central de ST en Paco Tenis. Y ahora vamos a ver las imágenes de Iñaki Kurchanga, que participa del abierto de Wimbledon, cuarta categoría, ronda de 64. Y Iñaki está enfrentando a Diego Rodríguez. Ya se va jugando un poco más de una hora. Como siempre en www.circuitotenis.com Iñaki que está debutando en las redes de ST y en el tercer gran slam de la temporada. Continuamos viendo las imágenes de Iñaki Kurchanga en www.circuitotenis.com Cabe destacar que ya se encuentra programada la categoría par en Wimbledon y que en los próximos días estaremos con los dobles del tercer gran slam de la temporada a cargo de Fernando. Por otra parte, se vienen los diferentes torneos, los torneos regulares. Hamburgo y el Metropolitano 2, el abierto por zonas. Sábado por la noche, disfrutando del mejor tenis de Buenos Aires en www.circuitotenis.com www.circuitotenis.com Continuamos viendo las imágenes de Iñaki Urchanga Que está enfrentando a Diego Rodríguez Cuarta categoría del abierto de Wimbledon Ronda de 32 El abierto de Wimbledon